Nada nos calla. 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 Mes ha, grant spaces. Muy buenas tardes a todos los seguidores de la Tercera División A. Estamos en un nuevo capítulo de Atraki Directo con fecha 29 de septiembre del año 2021. Tenemos novedades ya que comenzó la Tercera División B. Hay también hartas novedades de lo que es la Tercera División A. Y quiero, antes de comenzar, mandarle un saludo al equipo de eSport de PES 2021, próximamente desde 2022, al Club Deportivo Aucán, del cual soy parte. Le mando un saludo grande a todos los muchachos que este próximo campeonato vamos a ascender a la Liga Superior. Así que un saludo a todos los muchachos de Aucán. Y como es una tradición de todos los miércoles, me encuentro acompañado por Nicolás Valenzuela desde tiempos históricos, desde tiempos memorables del año 2021. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a la gente que nos está sintonizando ya. Feliz nuevamente aquí de tener a nuestro compañero en estudio nuevamente. Tenemos la visita ahí también del Gonza. Y como siempre ahí, león en los controles. Sí. Bueno, queremos saludar a Gonzalo Prieto, el Big Boss, que está aquí como... Bueno, no es costumbre porque él está un hombre muy ocupado, pero aquí se dio el tiempo y día de poder venir para acá. Así que estamos con la presión máxima de que el programa salga bien. También agradecer a León. Y estamos de regreso con Don José Ángel, el poeta del relato. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, profesor, Nicolás, León, Gonzalo, a toda la gente que ya nos sintoniza en una nueva edición de Ataque Directo 3ª División a través de TuZonaX. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Me acordé de inmediato. En Facebook nos encuentran como Ataque Directo FM, mientras que en Instagram nos encuentran como Ataque Directo Radio. Mientras que en Twitter somos guión bajo Ataque Directo. Y como les decía, en qué otro lugar TuZonaX. A quienes nos encuentran en todas las redes sociales como TuZonaX, como pueden ver en nuestro GC acá abajito. Sí, y bueno, queremos también agradecer a todos nuestros colaboradores que hacen posible este programa, como todos, todos, todos los capítulos. Y bueno, comenzamos con, antes de hacer el desglose de lo que fue la 3ª División A y el debut de la 3ª División B, tenemos noticias de la semana, ya que el Club Quintero Unido utilizó su fecha libre para hacer una obra que merece ser destacada, obviamente. Merece estar ahí en ser comentada, ya que tuvieron fecha libre y como no todo es fútbol, dice acá la presentación. El plantel y el cuerpo técnico de Quintero fueron a hacer limpieza a las playas de la comuna, desde la Galeta del Papagayo hasta la Puntilla de San Fuentes. Así que es una obra, digamos, bastante bonita, bastante importante, sobre todo en tiempos donde la limpieza, el cuidado del mundo toma mucha importancia. Y también para el tema de cohesión grupal, de hacer, digamos, camarín, aunque no haya estado dentro de camarín, evidentemente. Sirve de un montón, así que felicitaciones a toda la gente de Quintero Unido que, bueno, fueron a hacer eso. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, acerca de esta situación? Sí, profe, como usted lo dice, es una linda iniciativa. También yo creo que ayuda a que el grupo se mantenga ahí también fuerte. La unión de grupo es importante. Un fin de semana en el cual no tenían fútbol, pero que se reúnan y que no estén en otras cosas. Que no sean mentalizados ahí en seguir más unidos que nunca, porque se les vienen unos partidos bastante cruciales ya de aquí en adelante. Así que es de aplaudir lo que hizo la gente de Quintero Unido. Sí. ¿Cómo lo ves? No, por mi parte, es completamente destacable, bueno, dentro de todo lo que ya mencionaron, también está el tema de la identificación con la zona. Porque esto te está haciendo un cuidado de la zona, o sea, la gente siente mucha más representación con ello y también genera que tengan más apoyo. O sea, al final ganan todos. Gana, lo decía el profe, gana el planeta, gana el equipo, como cohesión de grupo, como decía Nicolás. Y también, insisto, el tema de la representatividad, así que totalmente aplausible. La verdad es que yo no me esperaba algo semejante. La mayoría solamente es fin de semana libre y tratemos de relajarnos, mentalizarnos, tal vez es lo que viene. Pero esto demuestra que están bien encaminados y que la idea está completamente clara de lo que quieren. Sí, están metiditos, metiditos. Así que, a quien haya tenido la idea, muchas felicitaciones, León. Yo que personalmente conozco Pintero y conozco esa playa. De verdad es maravilloso. Es una playa súper hermosa. Fui a vacacionar en el año 2005-2006 consecutivamente. Entonces conozco la zona. Es una comuna muy tranquila. Es una comuna muy agradable. Y realmente es un agrado para mí ver estas muestras, sobre todo del equipo de Quintero Unido. Realmente se ganaron varios porotitos conmigo personalmente porque encuentro agradable esa comuna. Es perfecto para vacacionar. Bravo por ello. ¿Porotos con rienda o mazmorra? Las dos, de hecho. Sí, ya estamos de bien en la fecha de poroto, de la humita, del pastel de choclo. De hecho, la verdad, sí. Así que, uy, qué cosa más rica. Bueno, como vengan, con pirco, con todo. Oye, un chileno ganó un concurso en Europa con poroto, con rienda, po. Ah, sí, po. Sí, sí. También, de hecho, hace un par de semanas estaba el Mundial de, ¿cómo se llama esto? De baking, que son estos que hacen, digamos, no me acuerdo el nombre, de tortas, cosas dulces. No, no, ya, ya. Era repostería. Repostería. Es el Mundial de Repostería en Francia. Y el equipo chileno era prácticamente el único representante de Sudamérica. Así que tenían una labor grande. No tengo idea cómo habrá salido el campeonato, pero... Pero se hizo patria. Pero claro, ahí tenían que hacer una fuente de chocolate, una torta, y todo en un día. Así que es como estos programas del chef, que hacen que tienen como un director técnico que es chef. Era así, bastante entretenido. Así que, bueno, continuamos con la noticia, ya que es una noticia que, bueno, quiero decirlo con mucho orgullo, que el Club Eléctrico Central Club, donde yo trabajo desde hace ya tres años. Hemos logrado el campeonato y subcampeonato también en la categoría Sub-18 de la Copa Zona Regional Metropolitana. Es conocido como el campeonato Haciendo Amigos. Esto, bueno, tras un campeonato de varias fechas, obviamente me siento muy orgulloso de mis muchachos, bien digo, ya que nosotros participamos en la categoría Sub-23 y el promedio de edad de nuestro equipo no supera los 19 años. Mira tú. Tenemos tres jugadores de 16 años en el plantel titular, otro de 18, y hay un poquito más unos que van subiendo, pero el promedio es 19 años y logramos salir campeón pese a obtener una derrota, pero obviamente el trabajo previo que habíamos hecho nos permitió poder levantar la copa. Y también a la Sub-18, que tiene jugadores incluso de 15 años también jugando, obtuvo el subcampeonato. Así que en este campeonato, en este torneo, como en la Fórmula 1, hicimos el 1-2. Salimos campeón en la categoría mayor y segundo lugar en la categoría Sub-18. Así que estoy muy orgulloso de este plantel, muy orgulloso de toda la institución en general. Los Kines, el profesor Carlos Rojas, Marco Gracia, el profesor Miguel Farías y todos los jugadores y los apoderados que hacen posible el trabajo de este equipo. Así que... Y hoy día tuvimos un partido amistoso contra Rodelindo Román en la mañana para estrenar el campeonato. Bueno, por la lógica, al ser un equipo profesional, no fue un resultado positivo para nosotros, pero, insisto, tener muchachos de 16 años jugando de igual a igual, con jugadores profesionales, con toda la diferencia del biotipo que tienen, fue bueno, jugamos un primer tiempo bastante bueno, descerramos las líneas de creación de fútbol a Rodelindo, tuvimos un equipo muy ordenado, y bueno, después ya el tema físico afecta y decaímos en eso, pero estoy muy orgulloso de ustedes, muchachos, así que les mando un abrazo bastante fraterno, y esperemos que ya seguir creciendo. La próxima semana nos vamos contra Macula, así que esperemos, digamos, poder seguir obteniendo logros y creciendo en esta senda del fútbol. Y también un conocido de nosotros acá en Ataque Directo, Bastián González, Bastián Víker, debutó en el encuentro de Aguara contra Gasparín, defendiendo los colores de Gasparín en tercera vez. Dice, pasó mucho tiempo, esperamos con mucha inquietud y también ansiedad para después de más de un año al fin poder ver acción en tercera vez. Aguara y Gasparín dieron el punta bien inicial en paralelo junto a Simón Bolívar y Deportes de la Granja en el Grupo 2 de la región metropolitana. Un 0-0 entretenido en la primera mitad que dejó de todo pronóstico reservado de cara a la segunda mitad del compromiso. ¿Qué habrá sido el genio que escribió eso? No sé, pero mis aplausos para él. Sí, totalmente, totalmente. Así que, Bastián, que hace tiempo que no ha estado acá con nosotros, obviamente entendemos que está primero con sus compromisos de, digamos, académicos, sus licenciaturas, ahora ya con el tema deportivo de los entrenamientos y ya volvió a jugar Basti, que estaba bastante, digamos, emocionado con este retorno al fútbol. Así que le mandamos un saludo, muchachos. ¿Qué opinan de este debut? Bastante contento, se le vio bastante sólido, bastante seguro ahí a Bastián. Agradecer, como siempre, darle los créditos a los muchachos de CF3 que nos facilitan la información y, bueno, sobre todo aquí a Poeta, quien hizo la nota. Así que bastante contento por ambos, por Poeta y sus columnas siempre y, bueno, por Bastián y su debut tan esperado nuevamente en la tercera división. José Ángel. No, a ver, bueno, como escribí ahí, había pasado harto tiempo y la verdad es que en este partido en particular, bueno, con el otro que también vi, que fue el de Porto Espirque, se sentía que los equipos tenían las ganas de jugar. Fueron partidos intensos que en una primera fecha yo no veía hace mucho tiempo, en la tercera vez. La verdad es que fue una sorpresa bastante grata, lamentable que el resultado haya sido sin goles, pero eso no le quitó lo entretenido a un partido donde coincido con Nicolás Bastián, estuvo bastante sólido, Aguará mostró lo suyo, lamentablemente tuvo el pecado de varios equipos en la categoría. Le falta el pepero, porque genera juego, tiene buenos desdobles, tiene buen marcaje, tiene buena transición rápida también, sobre todo en los últimos tres cuartos de cancha y la verdad es que pueden dar que hablar ambos. Siento que también Gasparino un poco pecó, no quiero faltarle respeto a la institución, por supuesto, pero pecó un poco de que tiene mayor experiencia con respecto a los demás y creo que por ahí pasaron un poco las bases de que el partido haya terminado sin goles. El loco casi se manda la sorpresa, bueno, se la robó Mejillones, que para mí es el gol del año, en todo tipo de categoría, para mí es el gol del año, pero el loco estuvo muy cerca de realizar lo mismo en este compromiso y la verdad es que fue un partido muy entreti y la verdad es que podemos esperar buenas cosas de este torneo. Sí, mandar saludos también a mi amigo Joao Cancino de La Granja, que bueno, ahí estuvimos conversando acerca de su, ¿cómo se llama esto? del debut de su equipo, así que esperemos que tengan hartos éxitos en este campeonato de la tercera edición B del año 2021. Y aquí hay una situación mala, pero que a través de una crisis se nació más que una oportunidad, un gesto bastante bonito, y es que Nacimiento, el equipo de la tercera edición B sufrió un robo, digamos, de todos sus implementos deportivos, una situación que es bastante complicada porque son clubes que no les sobran los recursos, que no les cuesta, digamos, en el día a día, y Mañeco Unido le donó implementos al club de nacimiento. Vamos a leer la cuña, dice el cuadro de Mañeco Unido oficial le donó balones deportivos al cuadro de nacimiento el día de ayer, ya que el cuadro del fuerte esta semana recibió un robo en su centro de entrenamiento. Entonces, como dice ahí, estos actos hacen crecer el fútbol, es un acto de deportividad importante, y es un gesto muy bonito que, digamos que también, al igual que Quintero Unido del tema de la playa, merecen ser destacados porque son cosas que, como se dice, engrandecen este deporte, y es más bonito, así como hace una semana mostrando una pelea. Ahora también esto, digamos, es que también destacarlo de manera muy importante y también de manera enérgica para instar también a otros equipos que puedan ayudar haciendo este tipo de gestos. Un gesto indiscutido de fair play. Sin lugar a dudas. Nico. Bueno, sí, también destacar lo que vienen haciendo hace tiempo también los chicos de nacimiento, que es entregar una pieza de alfadería también de ellos, de allá de la zona, que siempre al equipo que los visite se la entregan en una parte de símbolo por la visita y de agradecimiento. Y bueno, como estábamos conversando, el tema también de destacar de Mayegu Unido, un club con tanta historia, con tantos recursos que supo la semana, se enteró ahí del robo, lamentablemente, que tuvieron en sus instalaciones la gente de nacimiento, donde le robaron bastantes implementos deportivos. Bueno, y ellos quisieron aportar con balones y son gestos que, como usted decía, la semana pasada hablábamos mucho de las peleas y ahora esta semana estamos destacando todo lo lindo que también tiene la división. Exactamente. Un gesto de clase, totalmente. Un gesto de camaradería completamente, son gestos que de verdad se agradecen y por lo demás no pasar por alto esta patética situación de que le estén robando los implementos a los equipos de tercera división. La verdad, si fueron, a lo mejor, quién sabe, hinchas que se ha dado en algunos torneos pasados por tratar de tener algo de la institución, esta no es la forma, en caso de que sea ello. Y también espero que allá en nacimiento estén haciendo las investigaciones pertinentes, sé que no le podemos pedir esperas al olmo, pero al menos que hagan algo para que esto al menos no vuelva a ocurrir, por lo menos que haya un poquito más de resguardo, pero insistir con el tema de que esto se agradece y habla muy bien de la categoría de cara a lo que podemos seguir viendo. También a la gente de, digamos, de nacimiento que vea si le están ofreciendo un valor, un implemento ahí a la venta que aparezcan en Marketplace, sospecha. Porque si no, se va a ir, digamos, va a ser procesado por receptación de implementos robados y eso es un delito aquí, al menos en la legislación nacional de Chile. Se paga con cárcel, si mal no me equivoco. Bueno, agradecer también a la gente de ahí en Asento, el portal que también nos aportaban con esa información y bueno, ahí en la foto y buscando minuciosamente veía que en la banca había una Coca-Cola, saben lo que es bueno también. Sí, y también felicitar a León por estas gráficas tan bonitas que nos está entregando. Así que, bueno, vamos, antes de comenzar con el análisis ya de lo que nos convoca, como se dice, vamos con nuestros colaboradores que hacen posible este programa Mr. León, Mr. Lion, ¿sí o no? Vamos de inmediato con... Sí, porque con Newble Print lleva tu pasión a todos lados. Los mejores souvenirs, tazas, personalizadas, llaveros, relojes, jinetas de capitán, cuadernos y un montón de, digamos, artículos personalizados, marketing deportivo, lo puedes tener en Newble Print. ¿Cuáles son sus redes sociales? Muy fácil, lo puedes encontrar en Instagram arroba Newble Print o en el WhatsApp más 569-2259-1523. Repito, puedes adquirir tus cosas o cotizar en las redes sociales de Newble Print arroba Newble Print en Instagram y en el WhatsApp más 569-2259-1523. Tazones, relojes, llaveros, cuadernos y un sinfín de novedades y como si esto fuera poco porque poco queda poco, poco queda poco, ¿sí? ¿Se entiende la idea? No estoy diciendo redundante, sí, pero bueno, porque en el Instagram de Newble Print puedes participar de la polla de los resultados, de los pronósticos de los resultados, hay ganadores semanales, hay una tabla también acumulada con los que han tenido muchos más aciertos en el Instagram de Newble Print. Así que lleva tu pasión a todos lados con Newble Print. de los cuales todavía estoy esperando el regalo, les recuerdo para que no se les olvide en la quincena de noviembre. ¿Qué día exactamente, poeta? El 12. El 12. El 12 día viernes. Viernes, guau. Ah, bueno. Ah, bueno. O sea, sé que viernes porque el año pasado cayó jueves, no me acordaba. ¿Pero no es bici esto este año? No, señor. No, no fue. ya. Bueno, que con la pandemia. Sí, pero todo puede pasar. Sí. Bueno, a mí me toca hablar, por supuesto, de nuestro amigo Josman de Barber Shop, a quien pueden encontrar en Instagram como de barber o más sencillo, consultar por su disponibilidad. Te recordamos que está haciendo domicilios al 569-414-14-37. Porque ya empezó la primavera, es momento de empezar a tirar pinta. Para no decir taquillar, para que después no me digan que ando botando el carnet. No, para salir a tirar pinta en esta temporada. a recordar que ahora en dos semanas más se viene un nuevo fin de semana largo, así que es un buen momento para que estés con el mejor estilo, así como lo ha hecho Lara, así como lo ha hecho yo, Gonzalo, faltan aquí los muchachos que se contacten con Josman, pero tú puedes hacerlo, te reitero, el número para consultar su disponibilidad, el 569-414-14-37 para que siempre estés con el mejor estilo en todos lados, gracias a nuestro amigo Josman de Barber Shop. Sí, me va a hacer un cindy-lo, pero yo aquí al lado, lo comentaba más afuera. Sí, es un estilo bastante, digamos, moderno, contemporáneo. Sí, y vamos a pasar al siguiente colaborador porque recuerda que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente y tu actitud y con ABDX profesional, además entrenas con el mejor estilo, camisetas de alta gama y con la mejor comodidad del mercado deportivo. También, como si fuera poco, puedes adquirir tu ropa deportiva para tu club de fútbol que puede ser el equipo de la liga, el equipo de la empresa, el equipo de los amigos, incluso el equipo de las hinchadas europeas de Chile, puede adquirir su indumentaria deportiva con los mejores diseños como tal cual lo hizo el restaurante Yamile de comida árabe. De hecho, me voy a dar una vuelta, Yamile, para corroborar bien si tienen ahí la indumentaria. ¿Cómo se va a dar vuelta Yamile? El restaurante de comida árabe. Sí, porque Yamile, les cuento, Yamile, el restaurante de comida árabe, adquirió camisetas de ABDX profesional para su equipo del restaurante. Y yo ahora, separando eso, me gustaría darme una vuelta a ese local. ¿Ya? Y pone cara de chiste. Bueno, ¿dónde puedes encontrar a ABDX profesional? Muy fácil, en sus redes sociales, en Instagram, arroba abdx-profesional o al whatsapp más 56951959290. Repito, redes sociales arroba abdx-profesional y al whatsapp más 56951959290. Recuerda que con ABDX profesional puedes tener excusas o resultados, pero los dos juntos, no, no pe. Ya. Estamos, ya. ¿Qué pasó con Yamile? A ver. No, era una pregunta. Es que no la entendí, que me vio, estaba enfocado. Después del programa. Es que en una de esas tiene que ver con esta imagen. Puede ser. ¿Qué pasó? Día de Mechada. ¿Por qué ese croqueto? ¿Y ese coqueto? Angel of the Croquetas FC. Joseph Angel. Y mira la foto por film. Sí, muy bien. Muy bien. Día de Mechada. Claro. No puedo pasar el anuncio, fue metida en la oreja. Claro, claro. Sí, pero lo estamos noticiando. Es verdad. Sí, fue el día de Mechada. Y después dicen que yo soy el egocente. Aquí mismo me hacen. Esto fue cosa mía, voluntad mía. Ya, está bien, está bien, sí. Bueno, volvemos a la sexta fecha del campeonato de tercera A y vamos a la zona norte ya que hay bastantes novedades porque pese a anotar goles Vallenar no pudo lograr el triunfo y fue derrotado por tres goles a dos ante Provincial Ovalle. Bueno, aquí tenemos una gráfica mucho más extensa, mucho más bonita también, mucho más práctica ya que al comenzar la tercera vez tenemos que desglosar un mil quinientos resultados. Exacto. Claro. Ustedes entenderán que en honor al tiempo esto va, digamos, un tanto más veloz pero no menos, no con menos cualitativo, no con menos calidad así que eso es muy importante. Provincial Ovalle le gana en condición local 3-2 a Vallenar y lo complica nuevamente en sus peleas por el descenso. Sí, bueno, un partido en el cual Vallenar dio la pelea en los últimos minutos el cuadro de Provincial Ovalle lo termina ganando pero ya se comienza a complicar o sea la suma de puntos en estos momentos ya es una una urgencia y lamentablemente por más que Pelé Deportes Vallenar no se le está dando y es complicado para lo que se viene ya de ahora en adelante. Sí. Claro, solamente le quedan nueve puntos considerar que tiene fecha libre en la última. Entonces se le pone todo muy cuesta arriba la verdad que yo no puedo hablar mucho de este compromiso porque la verdad me enfoqué este fin de semana en la B que era lo que de verdad estaba esperando me enfoqué más que nada a ver los resultados leer por ahí comentarios pero sí me agrada el tema de que Vallenar haya dado la pelea porque ahí sí traté de dar un poquito más de énfasis en las crónicas que resultaron pero a pesar de los goles qué pena que no haya podido sumar pero al menos hay un despertar por parte de Vallenar esperemos que no sea demasiado tarde. Sí y guerra de goles guerra de goles hace tiempo no se veía un partido digamos tan intenso donde Brujas de Salamanca lamentablemente es derrotado por Municipal Mejillones que en digamos paralelo a Ovalle ya se empieza a consolidar ya digamos que estos dos equipos ya dan ese paso de calidad en el grupo de la zona norte y ya digamos que considerando que hay equipos que tienen fecha libre que van quedando menos puntos ya prácticamente está terminando ya de cocinarse el grupo. Sí un cuadro de Mejillones que ya consolida su candidatura a llevarse este grupo fue un partidazo por ahí me reí mucho con el ambiente que se escuchaba en la grava una señora que se rezo unos padres nuestros por ahí se acordó de toda la familia de la árbol los misterios dolorosos los misterios gozosos los misterios gloriosos el credo bueno pero fue un partidazo para la gente claro que le gusta el fútbol vio una guerra de goles pero por ahí también algo insólito lo que se vio también que dio la vuelta en todos lados el tema de que Salamanca convertía al gol todos celebraban y parte y el arquero estaba adelantado y los muchachos de Mejillones se avivan y le pegan de mitad de cancha y a guardar lo pillaron en 4K en Pajarilandia sí y bueno como decía son puntos vitales para el cuadro de Mejillones que suma de visita se lleva tres puntos valiosos y ya se candidatea como uno de los sólidos del grupo norte sí por lo demás añadir lo bueno de este Mejillones que empieza a hacer más de dos goles venía siendo muy mezquino con la cantidad de anotaciones que estaba haciendo por lo demás el gol del año lo firmo ahora ya en cualquier tipo de categoría al menos que salga alguien pero demasiado espectacular podría quitarle el cetro al jugador de Mejillones que la verdad fue la gran sorpresa de la fecha en todo lo que es el primer ascenso segunda tercera A y tercera B pero un buen partido que lamentablemente complica Salamanca si es cierto pero que también deja buenas impresiones por parte de Mejillones de lo que puede pasar con Ovalle todavía porque independiente que van a debería ser la lógica que los dos son los que van a clasificar todavía tienen que enfrentarse entre ellos sí fue un partido también destacar que en el cuadro de Brujas hubo un expulsado y terminó jugando con nueve también porque se lesionó a uno y no tenían más cambios un partido bastante friccionado en el cual pudo haber más de algún otro expulsado pero el árbitro ahí se le fue el partido de las manos también creo yo le faltó carácter sí ¿cómo están las redes sociales Nico? bueno Esteban Cisterna que coloca saludos muchachos contra Ovalle se queda a los tres puntos Quintero se hará fuerte de local mandarle un saludo ahí a Esteban y a los muchachos de la banda del vino que este fin de semana enfrentan a Ovalle de local a eso mismo me gustaría apuntar que no hay que descartar Quintero porque si viene con el descanso y lo aprovecha bien se puede meter por los palos la banda del vino habrá ido a recoger a recoger las cajas que dejo en el play no, no saludos a los muchachos bueno Alonso Cavala dice Trasandino perdió el invicto pero seguimos punteros de todos los grupos con 13 puntos sí es verdad y a eso vamos a ir ahora porque tomamos el bus tomamos la combi y viajamos a la zona a ver vamos a partir el tema de la pintana con Escuela de Macul es un resultado bastante expresivo pero no es sorpresivo tal cual porque digamos que Escuela de Macul ya había perdido 6 a 0 contra Trasandino también venía de perder por una diferencia con un polémico partido de Municipal Santiago pero digamos que en este partido Escuela de Macul le complicó un montón se le complica mucho porque es la forma más que nada que el resultado no es porque si lo vemos nos vamos netamente al tema de puntos todavía están ahí de hecho no van últimos pero es la forma lo que quizás pueda mermar el ánimo de Escuela de Macul y por su parte la pintana todos los goles que no había hecho en un partido sí lamentablemente el cuadro de Macul no levanta cabeza creo que por lo que he visto yo en estos últimos partidos veo un cuadro sin reacción que era lo que nosotros le le alabamos mucho en los partidos anteriores que que era un cuadro que se sabía sobreponer ante la la adversidad del marcador pero ahora lamentablemente en fracciones de segundos le convierte en uno le convierte en dos le convierte en tres y ya de eso no se puede levantar de hecho no vi en ningún momento que 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 pudiera hacer un juego fluido el cuadro de Macul y bueno por eh contraparte el cuadro de la pintana que le salieron todas y y y les da una confianza para lo que se viene de aquí en adelante que que es meterse en la parte de arriba y olvidarse del cuadro de abajo eh sí a ver dentro de de todo lo ya mencionado solamente creo que me queda por por destacar entre comillas el tema de que además de tenerlo muy difícil Macul independiente como decía el el profe Manuel todavía está ahí con el tema de los puntos pero es la diferencia de gol sí es demasiado complicado que se pueda clasificar o al menos pelear uno de los puestos a menos que como a la pintana en este partido le salga todo en las fechas restantes pero la verdad es que yo creo y y perdón a la gente de Macul sé que sé que nos ven también la verdad es que ya es momento de empezar a pensar en no caer en el último pastor no bueno y este fin de semana tienen un partido clave el día viernes juegan a las 6 de la tarde ya en Rancavo en Rancavo o sea un partido de si es que no lo ganan se complican y quedan ahí se complican ahí se complican al filo de la navaja totalmente en la cornisa sí bueno quiero mandarles salud obviamente a la tía Lore Lorena Pérez de Macul que estuve conversando con ella el fin de semana bueno hablando de fútbol de ciertas situaciones y también comentar que Diego Castillo el técnico de Macul está ratificado en el cargo hasta el final del campeonato así que es la decisión digamos más lógica porque cambiar un técnico cuando te quedan cuatro fechas con todo esto que conlleva es más el riesgo que la certeza así que con toda la fe y con todo el ánimo para que Escuela de Macul al menos pueda dar una batalla noble digna y con con lo que saben hacer si no es un mal equipo al contrario ha tenido ciertas situaciones ciertos percances digamos accidentes pero no es un mal equipo y tampoco está último también bueno y es lo que conversamos es la falta de experiencia de los muchachos la mayoría viene de la tercera vez es a lo que uno juega a veces con ratificar el equipo porque muchos equipos cambian todo su plantel cuando ascienden porque creen que se tienen que ocupar otro tipo de jugadores Macul se la jugó por los muchachos que ascendieron y bueno lamentablemente no le ha ido muy bien la juventud le ha pasado la cuenta pero bueno tiene que ser realista en estos momentos ya no pueden apuntar creo yo a la parte de arriba tienen que aspirar a dar la pelea y a mantenerse un año más en tercera sí a ver sobre el tema del DT bueno ratifica el tema de que hay una hay una planeación de que hay un respeto por el proceso y como decía uno el partido que mencionabas tú Nicolás va a ser bisagra para empezar a pensar o peleamos por el tercer puesto o nos preocupamos de la zona de abajo donde me parece hay que empezar a poner mal los ojos insisto sobre todo por la diferencia de gol que es una pena porque independiente yo esperaba a lo mejor la cantidad de puntos que tiene Macul pero no la diferencia de gol que tiene en este momento y ahora se viene una declaración pública de parte de León para Escuela de Macul ay 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 no esperaba eso pero bueno a la gente de Macul de hecho es más voy a sacarme la mascarilla al respecto porque voy a dar la cara él es León hola nuestro Cristian Ángel quiero pedirles perdón a los de Macul porque desde el momento que empecé a hablar bien de ellos fui yeta así que si quieren que me presente en los centros de entrenamiento y quieren literalmente mi cabeza yo estoy totalmente disponible tengo un pase de prensa ahora mismo yo creo que puedo entrar así que nada en caso de que quieran echarle la culpa a alguien pueden echarle la culpa a mi están totalmente autorizados fúnenme si quieren háganme la vida imposible yo no les voy a dar resistencia en lo absoluto los quiero que nivel esto fúnen shout to the heart ya y luego de esto si está bien porque tenemos nuestra contramufa nuestro anti-brú el anti-brú el anti-mentalista pero bueno si más allá de lo morada para poder distender el asunto es verdad nuestro amigo ha sido bastante yeta pero el apoyo a Mokul obviamente está y no es que haya sido un apoyo no es que tengamos preferencias simplemente son situaciones que nosotros las conversamos como tal y son se pueden dar así que bueno este si es el resultado sorpresa de la fecha este es el resultado sorpresivo del H permiso que me escucho muy fuerte es que la región de los Andes pierde por 2 a 1 ante Real San Joaquín que da vuelta el partido y va ganando Tras Andino a través de un penal San Joaquín empata y ya en la parte final del partido San Joaquín lo logra dar vuelta y digamos que se mete ya de lleno en la pelea por el grupo bueno lo que hemos conversado todas las fechas un Tras Andino que no se siente cómodo de local que no le favorece su cancha y bueno fiel reflejo caen por 2 a 1 frente a San Joaquín en un partido bastante complicado de bastante roce mucha fricción pero en el cual se impuso el cuadro Real San Joaquín creo yo justamente porque el segundo tiempo que hicieron fue bastante bueno y el segundo gol fue un golazo en el cual el jugador de San Joaquín se saca a 2 hombres en el área en ingreso del área y de fin al primer palo entonces resultado justo lamentablemente para nuestro amigo Alonso pierde en el invicto pero como él decía sigue en puntero y eso es lo importante para ellos pero Alonso le voy a decir Alonso algo y si me lo encuentro los Andes se lo voy a decir también en la cara como dice que fue pura suerte lo de San Joaquín tenemos que saber también hay que ser buen ganador y buen perdedor sino fue suerte fue una lucha digamos una poeta si si completamente de hecho a ver no es que esté celebrando la victoria de Real San Joaquín o la derrota de Tras Andino como quieran tomarlo pero la verdad es que Tras Andino si bien es cierto es un equipo que venía muy encumbrado estos resultados siempre te ayudan a detectar de mejor manera las palencias que era me parece algo que no tenía Tras Andino durante el trámite de todo este campeonato me parece que aquí le pueden sacar provecho el cuadro de los Andes y un Real San Joaquín que por lo demás felicitaciones al profe Andrés que es parte del cuerpo técnico de San Joaquín también el el apoyo a Roberto Romero lateral derecho de Tras Andino el ex Rodelindo que ahí fue donde lo conocí por lo demás pero pero la verdad es que insisto son esas dos caras uno Real San Joaquín que se mete de lleno como mencionaban y un Tras Andino que le puede sacar el jugo a esto viendo dónde están sus errores que insisto era algo que no había tenido durante todo el torneo y en este momento pueden ver de mejor manera cómo pulir todos esos detalles que al final son los que te significan ser campeón al final por los detalles son los que te definen ascender o alzar el título sí y lo reiteramos es una situación ¿me escuchó? sí ahora sí me escucho sí el fader es una situación que Tras Andino no se puede hacer fuerte del hogar de los cuatro partidos que ha jugado tiene ¿cuántos? siete puntos ¿a PP? poco ¿a Brooks? si es que Lonzo nos puede corregir sí, sí empató el primer partido le ganó a a Rancagua ganó y empató y perdió siete de doce claro y de visita que no es malo tampoco pero no es lo óptimo claro y de visita ha ganado prácticamente casi todo entonces es una situación que a Tras Andino la mayoría de los partidos salvo con la ventana le ha tocado jugar en pasto sintético entonces yo creo que insisto el regional de los Andes es un pasto come pierna lo vengo reiterando y quizá no reúne las mismas condiciones que lo que puede estar haciendo el club en el centro de entrenamiento desconozco si en algún momento de la semana entrenarán en el regional de hecho si pueden ver la pantalla no lo van a ver en la transmisión pero acá están los partidos de local está uno partido uno ganó y otro empatado cuatro puntos en total cuatro de local y de visita tiene 100% de visita ganó de visita y de local perdió o sea empató ganó y perdió entonces claro cuesta cuesta y bien siento que tiene que ser una fortaleza verde en el estadio regional de los Andes ubicado en la avenida Santa Teresa no cuesta 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 pero obviamente con estos triunfos que ha tenido de visita trascendiendo tiene una cuenta de ahorro y pese a haber perdido sigue siendo el puntero de la tercera división sí bueno lo hablábamos hace cuento dos fechas que le iba a convenir en caso de que pasara esto ahora si bien es cierto todavía tiene cierto margen pero la presión también le viene un poco encima pero también a veces la presión es buena sobre todo si estás considerando el juego que estaba presentando Tras Andino un equipo avasallador que me parece bajo presión juega mucho mejor que es la condición que hablamos de ser visita sí bueno y ahora se enfrenta a un cuadro de municipal La Pintana que viene de un envión anímico de un 7 a 0 más encima en su cancha juega Tras Andino en la cual no le ha ido muy bien entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa si es que La Pintana ratifica su buen momento o el cuadro de Tras Andino nos demuestra que solamente fue un tropiezo lo que tuvo y un detalle no menor no menor es que La Pintana juega en pasto natural exacto no menor exacto y otro detalle no menor que decían que mantenía el invicto no es el único invicto del torneo Tras Andino o sea antes hasta esa fecha se suponía que era el único invicto que le iba por ahí pero había otro invicto que era Municipal Santiago a pesar de los puntos y todavía está invicto y todavía está invicto técnicamente hablando sí ya que Municipal Santiago y Rancagua Sur empatan sin goles no pudieron sacarse diferencia fue un gallito de fuerzas parejas y digamos que es un resultado que sí le conviene a Santiago no le sirve mucho a Rancagua Sur en esta lucha por salir del último lugar y le mandamos un saludo a Camilo Olmedo el Correcaminos o sea no sé si es que no le sirva mucho a Rancagua Sur en estos momentos todo lo que sea sumar para Rancagua Sur es bienvenido y viendo que Macul no está sumando cada puntito vale oro para ellos no sabemos lo que pasó en este partido no sabemos si es que se se volvió a a repetir lo que pasó con Macul porque lamentablemente no no se no se repitió pero sí hubieron irregularidades otra vez como dice el texto de Carmen Sandiego hubo nuestras fuentes fuentes internas de la Interpol nos comunicaron que hubo situaciones tanto irregulares otra vez bueno y es lamentable por que la gente de ANFA no se haga presente porque creo yo que no hubo nadie de ANFA presente en el estadio o sea es que supuestamente está el comisario el turno como lo quieran llamar pero sabemos que con platita baila el mono últimamente en los últimos campeonatos se envía gente veedores para por ejemplo en el sur se envía me acuerdo que una vez creo que fue hasta Martín Osea viajó al sur en uno de los partidos a ver de Lota no me acuerdo con quién fue a ver llegó la sorpresa yo pensé que había sido cuando habían saqueado Linares es que igual espero que no me esté mandando un efecto Mandela pero había visto la noticia de que ANFA iba a investigarlo por lo que pasó con Macul entonces no sé si eso será solamente un es un saludo a la bandera no sea tan inocente señor no es que esté pecando de inocente por qué tanta inocencia si lo primero que deberían haber hecho era la roeste de puntos lamentablemente para Municipal Santiago porque era una situación completamente irregular punto uno pero dijeron no vamos a ver que esto no se repita y después de eso vamos a investigar patética declaración por lo demás por parte de ANFA una pena que haya sido don Gerardo el que haya tenido que salir a dar la cara en vez de el presidente o el presidente de la Comisión Sanitaria que era el más idóneo para la situación pero bueno al que le toca le toca como dicen por ahí pero la verdad es que insisto es lamentable que se sigan dando estas situaciones pero bueno para qué seguís con el tema es que sabemos cómo funcionan los discursos quiero aportar unos antecedentes el Comité Sanitario no dispone de la potestad para poder sancionar pero sí de investigar pero sí de investigar exactamente y el tema es que si esto qué pasa si llega la Seremi pueden cancelar la tercera división de hecho los dos torneos ni siquiera es uno son los dos ojo ojo con eso entonces la ANFA si es que quiere evitar esa situación que es cara a la Seremi debiese tomar cartel en el asunto eso es lo que vamos nosotros porque nosotros creemos que el campeonato pasado actuaron de buena fe y para que no ocurriera ninguna sanción ni edad sancionaron a Trasandino y le he quitado los puntos y porque los muchachos se bajaron del búho a la playa a sacarse una foto claro y acá todavía un caballero entonces eso es lo que nosotros no nos podemos explicar o sea como ahora no hay nada siendo que están las pruebas y todo y si es que llega a manos de la Seremi el gran perjudicado va a ser la tercera división ni siquiera va a ser Municipal Santiago no va a ser Macul es la tercera división en sí entonces eso es lo que nosotros no nos explicamos sí bueno dicho esto continuamos porque tomamos un tren al sur como dice el genio nacional Jorge González y tenemos un partido en que Linares obtiene su primer triunfo empieza a volar Linares empieza a crecer Linares y lamentablemente para las aspiraciones de nuestro querido José Ángel que lo puede ver aquí con una cara de sufrimiento es derrotado por dos goles a cero y así obtiene su primer su primer digamos partido con tres positivos José Ángel vamos a partir con usted en esta ocasión a ver es bueno por Linares por lo demás estábamos diciendo que se le veía una mejor cara al club de Linares insisto me agradaba la idea de que sumara puntos no quería que lo sumara con el ranco obviamente pero la verdad es que le da esa sazón al grupo si al final este siempre es el grupo de la muerte y era lo que le faltaba que cayera el líder que sumara el colista que se pusiera toda la incertidumbre en este grupo que la verdad se pone cada vez más bravo y empieza a tener más tintes de ese grupo de la muerte que siempre es un grupo sur de la tercera división la verdad felicitaciones a Linares y solamente el ranco a levantarse si total la opción todavía está todavía está la opción de post temporada si y cambiamos de líder en este grupo exacto lamentable lo que le está pasando en estos momentos al cuadro provincial que venía con una racha positiva y viene en caída libre ahora esperemos que los muchachos logren levantar tengo un gran amigo ahí el capitán Josué Martínez a quien le mando un saludo por el bien de él espero que que todo salga bien todo bien simplemente positiva que nos vayas bien si y también saludar a Manita que también acá está haciendo presencia Manita porque ya está celebrando porque Devorte Rengo vence al nuevo Lota Schroeger por dos goles a uno es aquí es aquí Nicolás ay 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 bueno un resultado para mí sorpresivo o sea Manita nos decía ojo con Jaime Nova bueno también nos dijo la semana pasada nosotros no entendíamos lo que se quería referir con el tema de Jaime Nova pero claro él decía que que sabía plantear los partidos y bueno quedó demostrado ahí en el partido de Linares pero enfocándolo en este era el partido de la fecha que nosotros decíamos el cuadro de Rengo obtiene importantes puntos y bueno queda la cabeza del grupo y veremos qué pasa ahora porque se pone bien reñido este grupo y el que está quedando afuera ahora sería Provincial Osorno sí que no le sirvió estaba peleando puestos de puntero también José Ángel no a ver más que sorpresivo el tema de Rengo es lo que hablábamos si no me equivoco la edición pasada o la antepasada porque la antepasada pero el punto es que Rengo se hace fuerte del local lo veníamos diciendo es la gran ventaja de Rengo aquí le saca le saca el jugo a esta condición y lamentablemente el otro también se tropieza pero insisto le pone ese sazón a este grupo que tenía que ser así tenía que ser todo que no supiéramos hasta el último quienes eran los tres que iban a ir a la post temporada sí al final de cuentas el que tiró la mejor talla fue Rengo porque fue el que se metió por los palos durante estas últimas tres fechas recordemos que Rengo está en la mitad por ahí mira en la última fecha de la tercera vamos a ver si la mejor talla no fue la de Linares que salve el descenso o verdad ojo con eso ojo con eso y digamos en un partido de dos equipos que andan con un tránsito más o menos cancino un tránsito bastante como que necesitan un purgante están como medio estancados están ahí sin 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 prisa pero sin pausa como dice como dice los estoicos porque Provincial Osorno en el Rubén Marcos Peralta empata 1 a 1 contra Pilmago de Villarrica ahí está sí lo recalco está bien escrito lo recalco sí lo recalco no es que sea como el Checo Veta empieza pero no pero empata 1 a 1 en un resultado que digamos no le conviene a ninguno es un daño mutuo esto fue como una simbiosis media tóxica en estos resultados José Ángel a ver bueno lo decían es un resultado que no le sirve a ninguno bueno Pilmago sigue sumando lamentablemente todavía no puede ganar pero está sumando que entre comillas será lo importante claro si no contábamos con la victoria de Linares por lo demás pero como lo decía Nicolás también con el tema de con el tema de Rancagua que al final lo importante es sumar sí se estrecha bastante el grupo pero es cierto no le conviene a ninguno pero vamos a ver qué es lo que pasa en las últimas fechas donde vamos a ver realmente si cada punto importó o no sí Nicolás bueno Manita nos decía muy buen partido el partido de Rengo dice muy buen partido y destacar llegó hinchada de lota estuvieron afuera y se portaron muy bien felicitaciones bien portado bueno en cuanto al partido de Osorno con Bilmahue se decía por ahí en las redes sociales que hubo polémica nuevamente porque el cuadro de Osorno lo empató en el minuto 99 98 por ahí creo que habían dado 6 o 7 minutos y lo ganó en el minuto 98 o sea lo empató en el minuto 98 99 y por ahí la gente de Bilmahue se sentía un poco perjudicada genuinamente perjudicada sí sí pero bueno qué más se puede decir ya lo hemos dicho todo en cuanto a este grupo el grupo más peleado históricamente y veremos lo que pasa de aquí en más es más sí Nico antes de ir con nuestros colaboradores que cómo van las redes sociales y harto movimiento ¿no falta la tabla? vea el tío no pero después antes de la tabla tranquila tranquila distribuye no coman Iniesta distribuye Marcelo Díaz pa pa bueno mandarle un saludo al profe Andrés González que es poeta lo mencionaba decía saludos a todos en el panel mandarle un saludo ahí al profe que está contento porque le he quitado en el invicto al cuadro de Trasandino Sol Tobal que coloca saludos a todo el panel y felicitaciones al profesor Manuel Sánchez por sus logros el domingo en la final del campeonato un grande muchos besitos mi amor Judith Díaz que coloca hola muchachos espero que estén muy bien un gran abrazo para mi querido hijo Manuel muchos abrazos a mi madre también también decía Judith decía viva Trasandino soy andina de corazón vio 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 Fernando Urra que coloca buen programa muchachos saludos a todos desde la sexta región Pelequén comuna Mayoa Mayoa y que dice espero que siga así la pintana ya que tengo un amigo que juega en la pintana el goleador Javier Sánchez el golpeador pero no pero golpeador golpeador de redes claro que yo lo destaqué en el partido contra San Joaquín que fue uno de las grandes figuras y bueno en el 7-0 de esta semana también se hizo presente así que eso son las redes sociales exactamente tabla de posiciones León nos vamos con la tabla de posiciones Grupo Norte Grupo Norte José Ángel como pueden ver tenemos a Provincial Ovalle todavía sólido líder en la tabla de estos cinco que participan en el grupo con 11 unidades una diferencia de gol de más seis seguido por Municipal Mejillones con un puntito menos y más tres en diferencia de gol ya en el tercer y cuarto puesto dos equipos que ya no tienen prácticamente margen de error para postular a uno de los puestos de clasificación a la siguiente etapa que son Quintero Unido y Brujas de Salamanca igualados con cinco puntos pero con diferencia de gol distinta sólo un gol lo separa en negativo como pueden ver en nuestra pantalla mientras que el golista sigue siendo Deportes Vallenar que hasta ahora sólo ha sumado una unidad pero vaya a saber uno si en la próxima fecha puede sumar uno o tal vez tres puntitos y cómo le debe doler a Brujas de Salamanca esta derrota con Mejillones ya que si ganaban lo superaba porque Mejillones tenía siete puntos en la fecha pasada y con cinco más tres son ocho recalcar también que Quintero Unido tiene un partido menos por lo cual se puede acercar a Mejillones y quedar a dos puntos a tiro de cañón peligroso lo que está haciendo Quintero también por eso no está bien Alan González saludos amigo Gonzalo Prieto croqueto croqueto y le pone un trébol grupo centro grupo centro y lo voy a comentar yo porque Trasandino de los Andes Trasandino LA como se le dice coloquialmente a la ciudad de la quinta región cordillera lidera el grupo con trece puntos y una diferencia de nueve positivos nueve goles sin embargo cosechó su primera derrota teniendo una estadística de cuatro ganados uno empatado y uno perdido Real San Joaquín que se mete a la pelea era el patito feo partido como el patito feo con muchas dudas y ya está en el segundo lugar de esta tabla con once unidades tercero Municipal Santiago con diez puntos está bien digamos estrecha esa pelea Municipal La Pintana que no se da por vencido y tiene siete puntos y está también muy cerca de poder acceder a los puestos de clasificación y un complicado Escuela de Amacul ve como se le acerca Rancavo y quedan a un punto ya que el cuadro de Santa Julia tiene cuatro unidades y Rancavo Azur queda en el último lugar pero con tres puntos en esta semana Bueno y usted profe lo que decía el tema de la diferencia de goles Amacul ya tiene menos dieciocho puntos menos dieciocho de diferencia de gol y Rancavo Azur tiene menos cuatro solamente Cacho mira es una cuenta digamos un poquito complicada pero ha sido bastante accidentada la campaña de Amacul así que cosa de que gane y ya va a poder respirar tranquilo sobre todo ahora que va a Rancavo recordemos que en el partido de la primera rueda Rancavo Azur ganando dos a cero dos a cero y lo empata Amacul así que es un partido de digamos de rivales exigidos Grupo Sur Nicolás Bueno grupo en el que cambió el liderato en el primer lugar quedó Deporte Rengo con doce puntos y diferencia de más cuatro en el segundo lugar quedó Nueva Lota Schroeger con diez puntos y diferencia de cero Ranco que era el líder quedó en el tercer puesto con diez puntos y diferencia de menos uno cuarto lugar para Provincial Osorno con ocho puntos y diferencia de más uno el quinto puesto para Pilmau de Villarrica con cinco puntos y menos uno y Linares que sumó esta fecha de a tres se le acerca ahí también al cuadro de Pilmau que tiene cuatro puntos y diferencia de menos tres viendo así al ojo digamos salvo Deporte Rengo es un grupo que no tiene muchos goles fíjate cinco goles cuatro goles cinco goles tres goles tres goles es muy baja la cuenta es un grupo muy especulativo digamos estamos en Wall Street bueno es que esa es la magia que tiene este grupo la magia del sur sí totalmente sí y ojito ojo en la tabla Provincial Osorno en caso de ganar y Ranco de empatar Osorno inmediatamente se clasifica queda en puesto de clasificación por la diferencia de gol de gol igual así que ese fue el análisis de la tercera división A de esta semana antes de pasar a la tercera división B con nuestros colaboradores y comenzamos con Aqua Antu exacto nuestros amigos de Aqua Antu a quienes pueden encontrar en Instagram como aqua.antu o a quienes pueden encontrar 569 45 55 67 40 para que estés siempre bien hidratado con la mejor agua te recordamos que cada recarga tiene un valor de 3.000 pesos y desde 4 en adelante tienen un valor de 2.500 pesos no alcanzaste a notar el número te lo reitero para que hagas tu pedido como tenemos que hacerlo acá en tu zona X más 569 45 55 67 40 para que estés siempre bien hidratado con nuestros amigos de Aqua Antu porque el sol está pegando fuerte y siempre hay que estar hidratado con la mejor agua y ser un Aquaman como nuestro amigo Fakir que parece se está llevando todos los bidones si bueno aquí DJ Gonzalo DJ Wick se pone a reír se ríe con esta mención pero bueno y por dentro no no vamos a tener agüita vamos a tener agüita vamos a tener agüita y si no la pedimos se pone una vaca total es verdad pero lo que vamos a tener esta semana ya está comprometido es lo que viene el mejor complemento del agua por supuesto va a ser cafetero porque tiene los mejores tipos de café molido y en grano tostado medio tostado suave tostado excelso también como está apuntando nuestro amigo León puedes tener los mejores cuadros ornamentales de café de grano chocolates y un montón de souvenirs de esta cultura cafetera y los puedes encontrar en el instagram arroba bazar punto cafetero en el facebook bazar cafetero o al whatsapp simplemente más 56 979 55 41 02 repito en el instagram bazar punto cafetero en el facebook bazar cafetero y los pedidos al whatsapp al más 56 979 55 41 02 como dice Tomás Stern Elliot yo he medido mi vida en cucharitas de café miren una frase bastante poética así que ahí vamos a de culto de culto poeta con su tostado suave que hombre más ahí suave una suave ya continuamos con la tercera vez si volvemos comenzó la tercera vez tenemos tercera vez señoras y señores y comenzamos obviamente de manera geográfica de este país de esta larga y fajangosta de este país generoso llamado Chile que está en el grupo de la de en el en el en el donde hubo esta es la zona de hecho estos son los primeros tres grupos la primera mitad si la primera mitad el grupo norte donde hubo no se ha sacado nadie diferencia ya que unión compañías empata uno a uno con el chef de copia pop que es el centro de entrenamiento de fútbol formativo era la cicla si si ahí lo estoy buscando antes para que decidirlo completo porque es mucho más bonito empatan uno a uno no se sacan ventajas y el club social Ovalle que no es el mismo que Deportes Ovalle quiere hacer la la diferencia claro empata 2 a 2 con Atlético Oriente que digamos tuvo que hacer un desplazamiento un tanto más largo porque es de acá de Santiago Atlético Oriente otro partido en el que dicen que hubo polémica aquí en el minuto 12 me parece que fue tan pronto hubo un penal minuto 12 de descuento de descuento de descuento de hecho no sabían si estaban jugando los descuentos el primer tiempo a largue claro y bueno los empatas Atlético Oriente ahí en los descuentos y causa bastante polémica en la primera fecha de la tercera vez si ¿poeta que nos puede decir de este grupo que le parece? para partir para partir siento que era un poco lo que se esperaba creo que esperaba un poco más de una unión compañía que me parece uno de los más experimentados de este grupo pero es un buen inicio para un copiapoque la verdad tiene que refrendar harto su imagen en comparación a lo que pasó en su última participación creo que lo hace de buena manera esperemos que que siga bajo este tranco para darle el toquecito que necesita este grupo en particular donde son muy poquitas fechas y la verdad es que estos empates también creo que va a ser frase de todo este torneo vamos a ver si estos puntos sirven o no al final de la fase de grupos bueno y un cuadro Unión Compañía que fue el único club que tiene sus transmisiones pagadas en cuanto a la tercera B ah y saludo a Julián Márquez también que es parte de Unión Compañía saludosa bueno pero no se si está viendo pero igual pero destacar que en sus redes sociales apenas convirtieron lo subieron a sus redes sociales de Facebook subieron ahí el gol así que bastante destacable eso bueno y por lo que estuve viendo hubieron solo 5 triunfos en todo el en todo el inicio del campeonato en la tercera sí recordar también a todos los sonadores fuertes de Zona X que no los calla nada que próximamente van a ver novedades respecto al fútbol tanto femenino como masculino así que atentos a las noticias que tenemos y que van a aparecer próximamente en tu Zona X así que ojo 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 atento ya Kura Kavi le vence vence por 2 goles a 1 a Provincial Tagalagante en el debut Kura Kavi saca ventaja ya en este grupo y Clan Juvenil empata 1-1 con Cultural Maipú bueno un cuadro de Provincial Talagante que hacía su rastreno después del castigo castigo que no alcanzó a estar en ningún campeonato afuera porque no se jugó pasó el año pero bueno una caída ahí frente a Kura Kavi dolorosa porque como decían aquí mis compañeros es primordial sumar en este campeonato que es tan cortito y bueno el otro empate de un club debutante en la categoría que fue Clan Juvenil que empató también contra Cultural Maipú Cultural Maipú que lleva años ya en la división de vasta experiencia por ahí tiene su eterno capitán Manuel Muñoz uno de los goleadores así que veremos qué pasa aquí de aquí en adelante en este grupo a ver por mi parte solamente agregar que creo que en el primer partido de Kura Kavi con Talagante se ve el tema del trabajo constante Kura Kavi venía trabajando Talagante prácticamente se tuvo que rehacer por lo que decía Nicolás en base al tema de esta de esta sanción y a pesar de todo a pesar del empate creo que no no le sirve tanto a un Cultural Maipú por un tema motivacional en cambio Clan Juvenil un club que bueno los tuvimos entrevistados cuando estábamos en o sea estábamos en la misma casa rodeada pero en otro lado teníamos el estudio en otro lado los tuvimos y la verdad se venían preparando bien venían haciendo bien las cosas y creo que partir sumando una unidad aunque sea en condición del local creo que habla bien sobre un Cultural Maipú que tiene lo decía Nicolás basta experiencia y puede aspectarlos bien me parece y bueno por lo que leí porque en estos dos grupos no divisé ningún partido la verdad solamente me limité a ver el tema de los comentarios la verdad es que siento que Clan Juvenil dejó una buena impresión a pesar de ser un debutante si yo también quiero destacar algo de Clan Juvenil que hace un par de semanas bueno la semana pasada me parece que fue nos topamos tanto con Clan Juvenil como con Ferroviarios que iban a jugar una fecha por adelantado de la Copa CM Sport Copa que sacó el mejor entrenador en el año 2018 no lo digas así luzcas entonces me gustó mucho la organización que tenía Clan Juvenil porque estaba con sus jugadores con una delegación había una señorita que estaba pendiente por ejemplo de que los carnés de revisar los carnés me gustó eso porque no todos los clubes se dan esa prolijidad y le dan seriedad a todas las situaciones que hay del fútbol incluyendo la Copa CM Sport que pueden decir ah ya si es la tercera división pero estaban ahí habían delegados y estaban al turno pidiéndole los carnés del rival para revisar que no estuvieran pasado en las fechas así que destacar eso para Clan Juvenil sí pasamos al grupo de la región Metropolitana 2 porque en Talinay nuestro gran amigo Bastián González debutó con Gasparín en un empate 0-0 contra Aguara de la Reina poeta usted que estaba ahí ansioso estaba ahí comiéndose la uña comiéndose unas pizzas unas mechadas eso sí a ver bueno hice un primer approach cuando estábamos hablando del tema del debut de Bastián fue un partido muy entretenido la verdad es que me gustó la cara que mostró Aguara insisto es un equipo que tiene muy buenas transiciones rápidas sobre todo en el último tramo de cancha de cara a la portería rival pero le falta el toque final le falta la estocada final el hombre que coloque la pelota en las redes rojas es un hombre bastante interesante en el cuadro de los logos y por parte de Gasparín tiene parece todos los condimentos para poder quedarse con este grupo independiente de que no haya podido ganar este este primer partido por supuesto reiterar contento porque jugó Bastián tiene buenas figuras el conjunto de de Gasparín necesita aceitarse un poco más sobre todo también en el tema de la estocada final donde falló pero Ila muy bien el juego tiene una idea muy clara al igual que Aguara y al final en base a lo propuesto por ambas escuelas me parece un resultado bastante justo insisto mezquino con los goles pero al fin y al cabo justo entre ambos si buena gran relato nos clarifica bastante lo que fueron el trámite del partido y bueno Nico que considera usted de este resultado entre Aguara y Gasparín de nuestro gran querido amigo Bastián y también ex club de nuestro también amigo Mario González actual analista de Yublenza al cual le mandamos un saludo que ayer se enojó conmigo porque lo molesté en Facebook pero era una bromita Mario como te la tomas tan así todavía estoy esperando el polerón bueno el partido de Gasparín con Aguara para mi si fue un partido bastante intenso de mucha refriega pero me faltaron las ocasiones de gol creo que por ahí falta aceitar todavía el equipo un cuadro de Gasparín que tiene muchas caras conocidas Urrutia tiene a Yañez también que era de Brisas del Maipo por ahí creo que si es que se afianzan como venían del campeonato pasado creo que puede ser el gran ganador de este grupo y bueno en el otro partido que fue el de Quinta Normal unida frente a La Granja creo que La Granja también se consolidaba como uno de los candidatos de este grupo hizo pesar su antigüedad su jerarquía pese a que ya no tiene a muchos de los jugadores que tenía antiguamente y un cuadro de Quinta Normal que está haciendo sus primeras armas por ahí como me comentaba el otro día Enzo que es una de las grandes contrataciones que tienen ellos es un cuadro que viene con un rodaje desde los campeonatos Semesport también creo que también venían la mayoría en la base de ese campeonato y bueno ellos pretenden aspirar a clasificar a la siguiente ronda pero es un cuadro que está recién conociendo la categoría y bueno mandar un saludo a Enzo que pudo marcar volvió a las canchas y pudo marcar como tanto esperaba exactamente porque La Granja estaba lo mejor ya lo está haciendo va a ganar y va a triunfar y le gana a Simón Bolívar en condición de visitante por dos goles a uno Poeta Sí a ver un partido donde me parece se da un poco la tónica me sumo a las palabras de Nicolás con Enzo también el saludo a Eliseo Bustamante que terminó quedándose en La Granja me tiró por la interna que debutaba puedo decir esa información que en esta fecha debuta el Cheo o ¿cómo era? Cheorif ¿verdad? Cheorif el golero de La Granja pero se da la lógica Simón Bolívar también por lo que no vi este compromiso también me dediqué a estar un poco informado fue bastante escasa la información de este partido en particular en diferencia de todos los otros partidos de esta tercera vez pero Simón Bolívar me parece que va a ser de esos equipos interesantes de esos que nos gusta esos esos deputantes interesantes como sorpresa ingrata que pasó bueno en un grupo que vamos a ver a continuación pero fue un partido creo muy entretenido y al final La Granja lo decía Nicolás termina refrendando lo que tenía que hacer tenía que empezar ganando porque era prácticamente su obligación hablando de sorpresa esta derrota del Real Madrid con el Cherif de Moldavia que no es de Moldavia es de Trisinipas es un país no reconocido golazo 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 sí bueno me gustaría hacer una acotación pero ustedes saben por qué La Granja ganó porque hizo más goles y Simón Bolívar hizo uno no porque una carrera la esperaba ya gracias pero por qué nos pega nosotros Gonzalo si nos fuimos no sí y quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi amigo Joao Cancino ayudante técnico de La Granja así que todo el éxito para ustedes amigo mío usted sabe que lo quiero mucho y que vaya a recibir su ceremonia su cartoncito ahí que lo llamaron así que fue mucho cariño bueno vamos a la región metropolitana más 6 que no es RM6 sino que ya ya lo aclaramos ya hubo de hecho quiero hacer un un tiempito para hacer un dato flick que hay una imagínense este trabajo hay una comisión internacional que se llama Unicode que son los que digamos como es como la la FIFA o la Federación Internacional el Board que se llama que ve el reglamento del fútbol pero ellos ven el tema de los lenguajes de programación para que sean para todo el mundo digamos todos los programadores mundiales tengan un lenguaje más o menos unificado para poder hacer digamos las caritas los emojis y estaban sesionando para agregar nuevos emojis a toda la tecnología actual por ejemplo hay un hombre embarazado por cuando una pareja homosexual se adopten están embarazados y cosas así entonces imagínate trabajar ¿en qué trabajáis tú no hoy o superviso los emojis el dato curioso ¿y por qué lo estoy diciendo todo esto? no sé la verdad de hecho me estaba preguntando ya me acordé por qué lo estoy diciendo porque es región metropolitana más 6 por el código que faltó el más y ahí me acordé que estaban haciendo esta sesión muy importante por la nomenclatura tú ya me estabas imaginando que estaba presenciando un peo mental no no fue un peo mental no pero sí digamos que a través de la nomenclatura que esos son los asuntos todos tienen una comisión de Unicode que ven los emojis interesante vamos a postular ese trabajo podrían haber visto la película película mala mala la película no la veo hay unos memes que andan dando vueltas de una serie que es como una una mona con unos chinitos ¿cuánto? juego del calamar para verla eso eso quería saber muchas gracias Nicolás Deportes Pirque pierde en condición de local con Municipal de Puente Alto visita non grata para el cuadro de Pirque le mandamos un saludo a toda la gente del cuadro Pircano no iba a decir digamos amarillo rojo y aloroso como la Roma pero donde está también un compañero de curso mío asistente técnico don Jorge Pérez también le mando un saludo también aquí Rimolina y a toda la gente de Pircana que bueno lamentablemente perdieron a este partido pero es un debut que venían esperando de hace mucho tiempo ¿qué nos pueden decir aquí de esto? a ver fue un partido bien intenso bien interesante me parece que Pirque mostró todo lo que no había podido mostrar en el torneo anterior que había que había participado lamentablemente Puente Alto jugó con más que fútbol que me parece que es lo que propuso más Pirque no quiero desmerecer a Puente Alto pero propuso más gaga propuso más intensidad y eso fue lo que al final le terminó pasando la cuenta por lo demás destacar el capitán de Municipal Puente Alto Rubén Araneda que estuvo en la granja no pudo debutar porque fue fichaje del año pasado ya saben por el tema de pandemia pero hizo un muy buen partido de hecho evitó lo que podría haber sido el empate de Pirque en su momento o no era el 2 a 1 si no me equivoco de Pirque en aquel momento la verdad es que insisto un partido muy muy intenso donde ve a un Municipal Puente Alto que va a apostar más que a hacer gala de buen juego va a apostar a ir con más fuerza y en esta categoría eso te puede dar buenos réditos como pasó aquí Pirque no es mucho lo que hay que mejorar la verdad es que insisto siento que fue un muy buen partido por parte del conjunto Pircano que tiene que pulir esos pequeños detalles ocasiones se generó le falta también un poco la estocada final y siento también que tiene un poquito de problemas en la salida rápida del conjunto rival Municipal Puente Alto lo pilló varias veces mano a mano prácticamente en los contraataques y eso le puede pasar la cuenta en el trámite de este torneo que insistimos es muy cortito si breve 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 gran análisis Nico si un partido de muchas caras conocidas en el cuadro de Pirque me encontré con la grata sorpresa de que está jugando un viejo conocido ahí Cristian Labra que juega con las 6 el chico hizo su división inferior estuvo en Colo Colo estuvo hasta la sub 18 también en Cobreloa y lamentablemente lo mental y la extrañada de su familia lo hizo venirse y bueno está tratando de dar la vuelta larga para volver a a la división de honor ahí así que mandarle un gran un gran abrazo también lamentable por mi gran amigo Guido Guido Seiz el que se lesionó a los 10 minutos tuvo que salir ahí lamentable porque después de tanta espera por volver a las canchas solamente pudo estar 10 minutos en cancha y se desgarró tiene un desgarro y bueno y como decía Poeta un hijo ilustre de la comuna de Buente Alto es Rubén el ex él jugaba en Jupa cuando yo lo conocí así que sí bastantes caras conocía un partido entretenido también agradecer la transmisión de los muchachos de CF3 que excelente calidad y así así da gusto ver ver fútbol de la emoción que le pusieron y el ambiente bueno también el estadio el estadio de Pirke es maravilloso entonces se puede hacer un buen fútbol y eso también se agradece sí también otro resultado que es un partido digamos muy muy intenso Deporte Rancavo donde Manita nos dijo que le pusiéramos harta atención a este cuadro empata con el histórico tricolor de Baine 3 a 3 un partidazo que digamos yo creo que le conviene más a tricolor porque Deporte Rancavo es un cuadro que según nuestros antecedentes según nuestras fuentes de la Interpol es un cuadro que se ha preparado muy bien que tiene un trabajo muy serio y empatar digamos en un reducto que es complicado que una vez tuve la posibilidad disparada con un atlético central gané sí empatamos 3 a 3 o sea empataron 3 a 3 yo 1-0 fue entonces por la Copa Cmsport la que te comentaba recién y es complicado es una cancha muy complicada de verdad entonces un gran resultado para tricolor de Baine sí a ver también creo que le conviene un poco más a tricolor por un tema del proceso que es lo que mencionaba el profe pero también creo que va a ser de los dos equipos incluyendo Rancagua que ya nos decía Manita a cuales ponerle ojo porque tricolor no era un equipo bueno ha pasado bastante agua bajo el puente bastante tiempo también con el tema de la pandemia que no nos tenía acostumbrados a hacer tantos goles en un partido yo creo que eso también es algo a rescatar y tal vez podemos esperar un cuadro diferente a lo que veníamos viendo en campeonatos pasados grata sorpresa me parece el resultado que hayan habido 6 goles por lo demás en esta categoría en un solo partido pero la verdad es que creo que en teoría es un poco lo más justo también la información fue bastante escasa de este compromiso y dentro de lo que puedo agregar solamente eso creo que el resultado fue bastante justo para lo que se había dado en el trámite sí, fue un partido que también fue televisado lamentablemente no lo pude ver porque lamentablemente coincidieron muchos partidos en el mismo horario entonces uno no puede hacer mucho entre comillas priorizó entre comillas claro pero es un resultado bastante por lo que se ve bastante entretenido y vamos a poner ojo en esos dos clubes para los partidos que vienen sí y vamos al grupo sur sur 1 sur 1 donde otro empate más ese lugar ese partido ese entonces usted nos va a comentar que Chimbarongo empata 2 a 2 contra el colegio Quillón a ver fue un partido me parece del tipo clásico de un grupo sur un partido de pierna fuerte un partido de mucha intensidad un partido donde también hubieron grandes ocasiones de gol que no se materializaron producto de las buenas defensas no por tanto por el tema de fallar en la estocada final un Chimbarongo que mostró sus mejores pergaminos jugó en condición de local también agradecer a la gente se me olvidó de los chicos de la transmisión del mimbre obviamente pero la verdad agradecerles a ellos porque la verdad fue un equipo muy completo en formato radio por lo demás que al menos a mí es el formato que más me gusta independiente que haya estado con imagen tenían relator comentarista locutor comercial y aparte una muchacha de puesto cancha la verdad que fue una transmisión una transmisión de verdad muy completa insisto se agradece bastante y Colegio Quillón también me dio cierta sorpresa porque yo pensé que iba a ser un equipo un poco más tosco de cara al comienzo del torneo y la verdad es que es un equipo que tiene una idea clara que tiene la percepción de aguantar un poco los embates aprovechar el espacio y buscar la transición no tan rápida pero sí con buena generación de juegos sobre todo del sector central y después empezar a tratar de abrir el abanico en sectores ofensivos cuando ya la saga defensiva se te empieza a cerrar yendo de cara a su propia portería creo que es un equipo bastante interesante y un Chimparoco que también tiene que dar que hablar me parece que es el que tiene la responsabilidad en este grupo de al menos pasar a lo que es la siguiente fase si bien es cierto clasifican 3 de 4 pero me parece que más que clasificar como tercero debería estar al menos entre los primeros dos y peleando arriba al menos esa fue la cara que mostró y la verdad fue uno de los partidos que yo aposté dije ya voy a ver este partido no sabía si ver no me acuerdo cuál es el otro que estaba a la misma hora dije le voy a poner mis pichitas al conjunto del mimbre con Quillón y la verdad no me decepcionó fue un gran partido y para la gente que quiera verlo en el próximo partido que sea local de verdad vea la transmisión porque uno insisto muy buena con buena gente saben de fútbol y la verdad la imagen también bastante bastante pulcra Nicolás Valenzuela si un partido que yo me encontraba que iba a ser bastante parejo porque el cuadro de Chimbarongo viene haciendo las cosas bien ellos quieren apostar por el ascenso nuevamente volver a la categoría de tercera y bueno un cuadro de Colegio Quillón que es entre comillas el semillero de Independiente Cauquene porque son los mismos dueños entonces yo también creía que iba a haber buen fútbol por ahí también lo vi a pasajes pero bueno el resultado demuestra que fue un gran partido que que las cosas se hicieron bien de ambas partes y creo que son los rivales más fuertes de este grupo si y Pablo León pasamos a la a la zona ocho octava y novena para analizar el último grupo de Azur Deportes Tomeco ah perdón perdón me adelanté Deportes Tomeco Pedro de la Paz 0-0 bueno tampoco se pudo saber mucho de ese partido porque no fue lamentablemente televisado la gente de Tome subió una que otra extracto de lo que pasaba en el fútbol pero no se pudo saber más allá así que lamentablemente es que sorprende porque yo conozco las dos comunas y no sé no sé por qué no la transmitieron sabiendo que también son dos comunas que están si los diferencia al bio bio pero ahí yo creo que se tienen que poner las pilas pero es que a lo mejor la gente que había transmitido se durmió no sé se durmió en el proyecto claro los pilló un tornado no sé claro sí un ciclón ya el ciclón es el del limarí ese es para el norte ah bueno whatever y en el grupo octava y novena región o zona 8 o 9 póngale la nomenclatura que quiera un grupo zurdo de Géman zurdo voy a hacer eso en adelante South 2 acá en el partido digamos que marcó la fecha del fair play donde el club de Mayeco Unido hizo un acto de deportividad tremendo con Nacimiento pero Nacimiento en la cancha no se preocupó de eso no hubo amistad no hubo amistad en la cancha solamente afuera pero está bien está bien el espíritu del deporte exacto exacto en la cancha somos rivales no enemigos pero bueno Nacimiento vence por dos goles a uno a Mayeco Unido después de este gesto y también de la entrega del era como un gesto de de Greda un utensilio digamos que nos pueden comentar de este partido Mr. Joseph Angel a ver bueno este partido tampoco lo pude ver este era el que se estaba jugando en simultáneo con Chimarron ese era no lo no lo vi la verdad pero pero me parece que también obviamente que va a acabar información de lo que va sucediendo la verdad es que leí varias visiones que concordaban por un lado que era un resultado entre comillas justo muy estrecho bueno el marcador lo dice todo por lo demás pero habían hartos que también decían que el partido estaba más para un empate eso quiere decir que fueron fuerzas muy parejas por lo demás porque la verdad dentro de los comentarios no hubo una crónica como tal que pudiera encontrar que pudiera dar mayores detalles pero siento también que Nacimiento hizo sentir su localidad y aparte también tenía independiente del gesto de Mayeco tenía que tratar de sacarse lo que había pasado durante la semana con este robo de los implementos y lo hizo en la cancha creo que al final esa fue la respuesta a un Mayeco que mostró una buena cara por los pocos comentarios que pude recabar pero terminó siendo un partido entretenido dentro de lo que de lo que pude leer y solamente esperar yo creo que Mayeco también es de los que tienen la responsabilidad al menos de estar peleando en la parte alta sí bueno este para mí es el grupo más peleado por lo que vi un cuadro de nacimiento que se hizo fuerte de local el gol de Mayeco llegó en los descuentos la verdad con un penal si no hubieran terminado 2 a 0 un penal por ahí polémico una mano que no se ve muy bien en la imagen si es que estaba o no pegada pero bueno mano al fin y al cabo mano al fin y al cabo claro pero ejecuta Quintana me parece y el arquero ataja deja el rebote y convierte el jugador de Mayeco pero es un Mayeco que apostó con todo este campeonato ellos quieren ascender invirtieron mucho y creo que para ellos sorpresiva la derrota sí y Hualqui la República Independiente de Hualqui vence por 3 a 2 a Deportivo Mesa en un partido también atractivo al menos por los números por lo que se pudo ver ¿no? sí es un partido en el cual Deportivo Mesa comenzó ganando con un gol de penal llegaban a estar 2 a 0 arriba en el marcador un resultado sorpresivo porque porque un cuadro de debutante el cual jugaba bastante bien iba para el frente siempre y bueno entre el minuto 70 y el minuto 80 por ahí lo empató el cuadro de República Independiente de Hualqui con el primer gol fue de Rubilar el ex Ranco y el empate fue de Astudillo que venía de Corporación Lota me parece tiene bastante renombre en la zona sur y en los descuentos en el minuto 90 91 por ahí lo termina ganando el cuadro de Hualqui y haciéndose respetar del local un partido bastante interesante por eso digo yo que para mí es la zona más peleada y hay que poner mucho ojo en este grupo y como siempre la zona sur tiene bastante equipos buenos y hay que poner mucho ojo solamente para terminar de agregar este partido siento también no pude no pude ver también tuve que limitarme a ver los comentarios a lo que a lo que se iba aconteciendo creo que en base a lo que pude leer y buscar que a Deportivo Mesa le pecó un poco la ansia creo que sintió el desgaste de tratar de sellar lo más rápido el partido posible se vio con el 2 a 0 fiel reflejo de que ese resultado más peligroso del fútbol pero sintió el desgaste y por eso los goles cayeron en el tramo final al menos eso fue lo que pude sacar de conclusión de todo lo que lo que leí pero sí también coincido que muchos alabaron bastante el juego de un Deportivo Mesa que también se esperaba que no fuera tan de juego bonito sino más bien de juego duro como caracteriza a una zona sur que me parece que está mutando y aplicándose también a los nuevos tiempos que no deja de ser menor totalmente de acuerdo y antes de la habla de posiciones vamos con la última tanda de colaboradores Pablo León ¿nos vamos con Fede Chile? sí vamos con Fede Chile la Federación de Hinchadas Europeas de Chile arroba en Instagram Fede Chile es una agrupación de hinchas los cuales se reúnen en torno a su pasión por los clubes de Europa que siguen digamos clubes de Champions League de Europa League o de Conference League se juntan en sus grupos para ver los partidos para poder hacer su asadito ahí veo en la Juventus a mi gran amigo Gonzalo Formas ex preparador de arqueros de Atlético Central me acabo de ver que está en la foto después de dar este después de dar este este auspicio colaboración por más de ¿cuántos? cuatro meses que me doy cuenta que está ahí y bueno y también participan de este campeonato de los equipos de los piños de las hinchadas europeas de Fútbol 7 que ya está en curso ya porque ya estamos con mejores condiciones pandémicas y también participaron de un campeonato sudamericano de Fútbol 7 que se realizó en Ecuador donde puedes encontrar el piño o grupo o asociación de tu club europeo favorito lo puedes hacer en el instagram arroba fedechile y puedes buscar puedes quizás postular comunicarte para poder ver los partidos y también ser parte de los equipos como nuestro capitán Mauricio Lara que es parte de la peña del Real Madrid que es reconocida oficial por el club y recibieron un digamos una tarjetita de socio desde el Santiago Bernabéu así que no se olvide de seguir a su club favorito lamentablemente esta semana la Roma perdió el clásico con la Lazio pero bueno son cosas que pasan pero siempre fuerza aroma así que continuamos tenemos la Special One tenemos esta Special One de una vez por todas así que eso pueden digamos le reitero el instagram fedechile en instagram esa la cuenta oficial poeta quien es la granja si por supuesto tengo que hablar de quien es la granja quienes son calidad humana al servicio de la comunidad no lo voy a hacer tan rápido porque tenemos más tiempo te recordamos que son un equipo de trabajo 100% profesional que tienen atención personalizada 100% efectiva y a un muy bajo costo por supuesto como siempre agradecer el trabajo que hicieron con nuestro amigo Bastián que pudo debutar este fin de semana seamos majaderos con el tema con Gasparini en el empate sin goles con Aguara te recordamos también que tratan kinesiología integral traumática y respiratoria lesiones como equinza lumbosiática fracturas de carros contacturas astroces escolesis tendinitis y demás son especialistas en rehabilitación deportiva y también cuentan con kinesiólogos a domicilio donde están ubicados en el pasaje 9 poniente 8242 en la comuna de la granja pero si quieres contactarlos en las redes sociales te recordamos que en instagram los encuentras como kines guión bajo la granja o puedes contactarlos al whatsapp y hacer todas tus consultas preguntas tratar de resolver tus inquietudes en el más 569 85 60 47 06 recuerda kines la granja es calidad humana al servicio de la comunidad exactamente y una vez que tú te recuperas de tu tratamiento en kines la granja vas a domicfit servicios de entrenamiento y nutrición con más de 3 años de experiencia entregando un entrenamiento de calidad de los domicilios de manera online con profesores certificados que te ayudarán a lograr tus objetivos de la manera que más te acomode en el área de nutrición te ayudamos a cambiar tus hábitos alimenticios pero también a mejorar tu salud y calidad de vida contamos con oficina en Santiago Centro o si preferes te podemos asesorar de manera online aprovecha los descuentos y promociones ya que en este mes de septiembre le quedan uno dos días un día y medio en verdad dos por uno nuestros planes de personal trainer y hasta un 20% en descuento de planes que van sobre las 36 sesiones para más información visítanos en nuestras redes sociales Facebook Instagram TikTok Youtube como domicfit a nuestro correo contacto arroba domicfit y en nuestra página web www.domicfit.cl en domicfit te ayudamos a lograr tus objetivos si estamos claros y el número de teléfono por si acaso más 569-8655-8409 y tenemos Pablo León la tabla de posiciones de la tercera B que comenzó este fin de semana tabla de posiciones vamos a empezar con grupo uno norte bueno todos empatados en este grupo todos con un punto qué más se puede decir diferencia cero todos siguiente gracias perfecto José Ángel bueno acá como pueden ver en su pantalla Curacabí es el líder de este grupo gracias a su victoria sumó sus primeras tres unidades pero le persiguen de cerca cultural maipui clan juvenil que igualaron en el inicio del torneo y provincial talagante quedó relegado al último puesto hasta ahora sin sumar ninguna unidad muy bien siguiente grupo por favor Pablito León la granja lidera el grupo tres la región metropolitana dos con tres positivos lo siguen Aguará y Gasparín con una unidad cada uno tras sus empates y cierra la tabla Simón Bolívar con cero puntos pero está creciendo sí grupo cuatro vamos León yo lo digo ya perfecto voy a tomar el honor en primer lugar municipal Puente Alto con tres puntos subo con una diferencia de más uno en segundo lugar Tricolor de Paine con un punto está empatado técnicamente con Deportes Rancagua en el segundo lugar y en el último lugar está Pirke con cero puntos y menos one se imaginan mufa todo el grupo y todos quedan eliminados todos se suspende el grupo sí continuamos José Ángel vamos con el grupo cinco que es el de la sexta región más la octava donde están igualmente como en el grupo norte todos igualados solamente empates tuvimos en el inicio de el grupo en esta fecha sí grupo seis Nicolás Valenzuela bueno y el último grupo tenemos a República Independiente de Hualqui con Nacimento los dos con tres puntos y diferencia de uno y en el último lugar está Deportivo Mesa y Mayek Unido con cero puntos y diferencia de menos uno muy bien y tenemos la próxima fecha Pablo tenemos la próxima fecha de inmediato sí ya ahí estamos tricolor de Paine no de hecho era esta la primera vamos por ahora ah porque se cambió de nuevo ahora sí ya el chef de Copiapó recibe a Atlético Oriente y Unión Compañía va a recibir al Club Social Ovalle Nicolás Provincial Talagante recibe a Cultural Meipú y Curacabí recibe a Clan Juvenil José Ángel mientras que en la zona centro duelo de experimentado La Granja recibe a Gasparín y Simón Bolívar a la espera de poder sumar de a tres recibe a Aguará transmisión de CF3 no sé quién voy a ese partido pero los dejo a todos invitados para el día domingo muy bien Tricolor de Vaine recibe a Municipal de Puente Alto un partidazo y Deportes Rancava también recibe a Deportes Pirque Nicolás Colegio Quillón debuta de local frente a San Pedro de La Paz y Chimbarongo vuelve nuevamente a ser de local frente a Deportes Tomé Joseph Angel mientras que en el último grupo para esta segunda fecha nacimiento para recibir a República Independiente del Hualqui y Mayeco Unido tratará de sacárselo palazos recibiendo al debutante deportivo Mesa exactamente y ese fue el análisis de todas las semanas de la tercera división A y ya comenzamos con la tercera división B ¿sí? ¿qué había que hacer? nada despedirnos despedirnos ah ya perfecto antes de despedirnos tenemos una promo ah de verdad tenemos promoción tenemos promoción resulta que tenemos los resultados de la primera fecha de Copa Primavera JSP en donde Lautaro de Buin ganó 6-0 ante Magallanes en el estadio Benito Juárez mientras que Club Deportivo Unión San Felipe perdió el local 1-4 ante Deportes Melipilla para el próximo partido tenemos domingo 3 de octubre en el estadio San Bernardo de Mayarauco Deportes Melipilla contra Lautaro de Buin a las 11 de la mañana Copa Primavera JSP segunda fecha venta de entrada solo por móvil ticket transmisión en vivo por Radio Zona X 2.200 pesitos y venta de entradas presencial el día del evento 1006 muy bien Copa Primavera segunda fecha JSP año 2021 fútbol femenino bueno destacar que la copa bueno está siendo transmitida por nuestra casa radial aquí tu zona X para que estemos todos apoyando a las muchachas de Lautaro y atentos con las novedades que hay en este ámbito les puedo dar solamente ese spoiler atentos atentos a las novedades y vamos a mantener el EI como poeta el misterio vamos a ser parte de Croquetos FC próximamente no sé por qué es Croquetos te dicen Croquetos sí pero es la de juego palabra juego palabra y tenemos el honor tenemos el honor de tener a Coqueto número uno number one histórico el Djokovic de los Coquetos Gonzalo DJ Wick Wick Coqueto así que muchachos me despido de parte personal agradecer a todos quienes vieron este programa a mi madre a mi novia que no fallan mucho cariño un abrazo para cada una de ellas que las amo un montón también agradecer a todos los que vieron este programa y nos vemos el próximo miércoles en un capítulo más Nicolás sus palabras al cierre bueno darle la gracia a toda la gente que estuvo sintonizándonos el día de hoy mandarle un saludo como siempre a mi padre a mi madre y decirle que los quiero mucho que están ahí siempre viéndome mandarle un saludo a mi novia decirle que la amo mucho y bueno espero que este fin de semana sea un fin de semana de mucho fútbol ahí que que no nos tope mucho los partidos para poder estar analizando los mayores partidos posible y sería eso hasta el próximo miércoles Joseph Angel no por mi parte una vez más extender el saludo a la gente que nos acompañó que nos sigue acompañando en este final de programa que tengan un excelente término de semana un mejor fin de semana por supuesto que vean harto fútbol adhiero con Nicolás que por favor programen los partidos sin que topen tantos para que podamos verlos y realizarlos mejor y también un saludo a mis padres que no me están viendo pero sé que lo van a ver en algún momento este programa así que un fuerte abrazo para ellos que tengan una excelente semana y será para la próxima exactamente agradecer a Pablo León en los controles a Gonzalo DJ Wick Prieto que nos vino a visitar hoy día y nos vemos el próximo miércoles que sea gol hasta luego las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Radio Zona X Radio Zona X nada nos calla y el próximo lo pequeño Gracias por ver el video.